Yo soy el doctor Ricardo Ventura Molina, que soy hermano del agraviado Isidro Ventura Molina, alias Chilo, a quien le dieron una apuñalada en la boca del estómago. Por suerte, según los médicos que lo examinaron, que lo trataron, dicen que no tiene nada de gravedad. Ayer domingo le permitieron ir a la casa y entonces estamos haciendo gestión aquí ante la Policía Nacional. Doctor, explíquenos cómo pasó el hecho, ¿quién lo hizo? Bueno, quien lo hizo se llama Carlos de Los Ángeles García y quien es hermano del ayudante del procurador general de la corte, que es quien siempre le protege, porque ese muchacho, que aparentemente es anormal, pero lo que él está es muy engreído. Su hermano constantemente lo protege, lo llevan, lo encubren y él está haciendo todo lo que le gana. Ese no es el primer caso, van como cinco o seis personas con las que él tiene problemas que lo hiere. Incluso aquí el fiscal de la policía me dijo que hace dos meses que los trajeron, lo que amenazó de muerte a otras personas. ¿Cuál es el nombre del agresor? Carlos de Los Ángeles García. ¿Qué le pide entonces usted a las autoridades? Bueno, que se estuve en consecuencia y que se le castigue y ver si le buscamos solución a eso para que ese muchacho no siga cometiendo tantas atrocidades, errores y cosas, porque es que vive entrogado y borracho. ¿Dónde fue eso? Las Guasumas. Borracho y entrogado. ¿Pero ellos discutieron o qué? ¿Cuál fue la situación entre ellos? No, 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 no se discutió nada. Él sencillamente estaba tapando un desagüe que hay allá en Guasumas. ¿Su hermano? No, no, el otro. Ok. Que sale del, sale del play, pasa por un solar de una hermana mía y luego sale a la calle. Entonces el muchacho dijo que no, que no iba a permitir que ese desagüe se mantenga por ahí. Es un desagüe que le empezó a ir. Bueno, se le metió eso en la cabeza. Es un loco y como su madre de una vez lo esconde y cuando llega para acá, que lo sacan, el hermano inmediatamente interviene para que a él no le pase nada. Aquí mismo me dicen que hace dos meses que él estuvo sometido. Nosotros conocemos cinco o seis casos en los que él ha estado envuelto y para alguna gente él saca hasta puñales. La situación actual de su hermano, ¿cuál es entonces? No, ya está un poco más tranquilo, mucho mejor porque en el doctor Ovalle, que fue donde estuvo interno, le dijeron que no tenía, que no era de gravedad, que se fuera a su casa y lo pusieron en reposo tomándose unos medicamentos. Yo soy el doctor Ricardo Ventura Molina.